Pues es un peleador muy duro, sabemos que hizo varios ciclos olímpicos, pero supo recuperar yo creo que un poco mejor las piernas, antes de su pelea contra Heini se veía muy acabado, entonces no estaría mal volverlo a ver con un peleador no tan duro ni tan de abajo nivel, sino un intermedio para ver igual como regresa de ese robo tan feo que le dieron. El Pitbull Cruz se lanza contra Basil Lomachenko, asegurando que ya se veía algo acabado, pero a pesar de eso supo imponerse y llevarse la victoria frente a Devin Heini, asegurando además que fue un robo total la decisión de los jueces. Y no descartando una posible pelea contra Basil Lomachenko, Pitbull Cruz amenazó a Basil Lomachenko con una posible pelea en el futuro. Sería una pelea muy entretenida que yo creo que se repetiría como la que hizo con el Chiri salido nada más que le hizo con más hambre. A pesar de eso, Pitbull Cruz sigue manifestando una pelea de revancha contra Yerbonta Davis, aseguró que no le tiene miedo y que sería una guerra. Y es que lejos de Basil Lomachenko, Pitbull Cruz sigue manifestando su interés de una posible pelea de revancha frente a Yerbonta Davis. Y es que el equipo de Yerbonta ya ha dado a conocer que quieren hacer esa pelea, razón por la cual el Pitbull está viendo con buenos ojos una pelea de revancha. ¿Pero por qué Yerbonta Davis buscaría una revancha con el Pitbull Cruz? Pues la respuesta puede ser muy sencilla, pues Yerbonta Davis estuvo llevando su ritmo de pelea, se lesionó la mano y no pudo noquear al Pitbull Cruz. Razón por la cual algunos lo vieron perder y algunos aseguran que el Pitbull debió llevarse la victoria. Comentarios que no le han gustado a Yerbonta Davis y es por eso que quiere acabar con todas las dudas. El Pitbull Cruz dejó en claro que está listo para una pelea contra Yerbonta Davis, contra Basil Lomachenko o contra Devin Heaney. Pero el interés de pelear contra Yerbonta Davis es mucho mayor en una pelea de revancha. Pues ha manifestado que trabajaría más fuerte para acabar con las dudas y así demostrar que él fue el verdadero ganador aquella noche en la que el público se puso de pie para ovacionarlo.